En la que se llevó el sexto lugar corresponde a Sandra Genoveva Rajon Kek con el número 1231 con un tiempo de hora a hora, un minuto, 37 segundos en que el espíritu fuerte los aplausos ¡Eso, que se escuchen los aplausos! A todos y a todos nuestros amigos que les están presentes también de diferentes lugares en esta excelente tarde, el tiempo para la premiación Definitivamente, y vamos a premiar a la que se llevó el décimo lugar y corresponde a Elsa Ruiz y en el mundo Gracias. Bueno, fuerte los aplausos ahí para Elsa Ruiz. Bueno, que llegó el décimo lugar. De igual manera vamos a premiar a Marta Lidia Curajay en noveno lugar. Fuerte los aplausos para Marta Lidia Curajay en noveno lugar. Fuerte los aplausos, gracias a la municipalidad de Watsun, a la administración de nuestro señor alcalde que nos ha demostrado toda una actitud en esta gran carrera. Y que en Xenimés somos Anima, impulsando el desarrollo y también gracias a la nueva generación y cooperativa Interco R.I.L. Y sin faltar, gracias también a los medios de comunicación. Muchas gracias a ya a nuestros amigos que les están transmitiendo en vivo a través del Facebook Live y también a través del cable local. Sin duda por ahí se encuentra visualizando este gran evento. Así que en estos momentos estaremos premiando a la que se llamó el octavo lugar y es Claudia Mariana Santizo. Bendiciones para ti. Bueno, que se escuchen los aplausos ahí para Claudia Mariana Santizo. En octavo lugar, en este momento nos vamos a premiar a Jennifer Joss. En séptimo lugar, así que a tiempo de la premiación a Jennifer Joss. Pues queremos felicitarte Jennifer por el triunfo obtenido. Tiene mucho futuro y es un orgullo para Zunero. Que Dios lo bendiga y seguir practicando mucho deporte. ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Fuerte los aplausos ahí para Jennifer! Ya que por ahí escuchábamos que ella es de esta hermosa tierra de Patsunchi, Baltenando también, ¿verdad? Tierra de los girasoles. ¡Más fuerte los aplausos entonces ahí para Jennifer Joss! Que se escuchen los aplausos. Hay que apoyar a los atletas locales también. Y definitivamente Jennifer, por tanto, un uniforme también del equipo de Rincuando. Definitivamente, ¿verdad? Un orgullo de poder ser parte también de este gran equipo. Así que en este momento vamos a premiar a Sandra Genoveva Rajon, que se llamó el sexto lugar. ¡Fuerte los aplausos! Bueno, muchas felicitaciones y sobre todo agradecerle por venir a visitar a Patsunchi de los Recuerdos. La verdad nos llena de mucha alegría, de mucha satisfacción ver a mujeres valientes como usted. Felicitaciones entonces por llevar el sexto lugar y en nombre del señor alcalde de los Reyes Patá, le hago entrega del premio para usted. ¡Felicitaciones! Dios me lo bendiga. Bueno, que se escuchen los aplausos ahí para las ganadoras.